La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acudió a Veracruz para conmemorar el Bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en lo que es su primera gira ya como mandataria federal. Sheinbaum encabezó el acto protocolario realizado en la Macro Plaza de Malecón, donde también se conmemoró los 203 años de la creación de la Armada de México, donde destacó la relevancia de algunos artículos de la Constitución de 1824.